15.08 en toda la República Argentina y es momento de comunicarnos con nuestra compañera Thais Gadea Lara. Buenas tardes Thais, ¿cómo estás? Hola Dani, no me avisaste y no me puse el saco. No te pusiste, pero yo escúchame, dije, hoy martes está Thais, por favor saco, producción, vestuario, saco. Y ahora tú, pero parece que estás en la escuela Thais, estás en el recreo de la escuela. Por la juventud, por la juventud, parece. Bueno, vamos a hablar de un tema que realmente preocupa. Sí, así es. Vos seguramente en este momento tenés ahí algún aparato eléctrico, electrónico, por ejemplo un celular. Yo de hecho estamos saliendo ahora desde casa a través de un celular y de lo que vamos a hablar es qué es lo que pasa cuando todos estos dispositivos dejan de funcionar y por lo tanto generan lo que se conoce como e-waste en inglés o basura electrónica, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Van, como decía recién, desde celulares hasta lo que pueden ser grandes aparatos como heladeras. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque recientemente se dio a conocer el informe anual que realizan distintas agencias de Naciones Unidas respecto de cuál ha sido la basura electrónica generada en el año anterior, en este caso en 2019. Y lo que evidencia, lamentablemente y contrario a lo que debiera ocurrir, es que hay una tendencia de aumento de la cantidad de basura electrónica que se genera en lugar de que haya una reducción, ¿no? Que es lo que debería ocurrir. De hecho, en el 2019 se alcanzó una cifra récord, ¿no? Respecto de la basura electrónica que se generó. Tenemos una placa para ver algunos de los datos más destacados de este informe, que son cifras que acá les voy a pedir que aún cuando parezca, ¿no? Como un residuo muy pequeño, se las imaginen en que realmente representan mucho. De hecho, en 2019, como te decía, que se produjo un récord, se generaron 53,6 y eso que ven ahí, MT, son millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tal cual, Deni, ¿a cuánto representa esto? Como para que se den una idea, serían más de 300 cruceros, o sea, para que en cuanto al peso, ¿no? Para que traten de visualizarlo. O sea, todo eso, más de 300 cruceros en peso, se generó solo en el 2019, lo que marca un aumento del 21% en los últimos años. El problema, ¿cuál es también? Que muy poco de esos residuos eléctricos y electrónicos que se generan se están reciclando. De hecho, la cifra que vemos ahí es que solo un 17.4% de lo generado el año pasado se recolectó y se recicló. Y acá, no solo es una cuestión del impacto en el ambiente, sino que el hecho de que la tasa de reciclaje sea muy baja, es también una pérdida económica, porque vos sabés que muchos de estos residuos tienen minerales muy valiosos que se podrían aprovechar. Entonces, si no se están recolectando y reciclando, estás perdiendo ahí la posibilidad, ¿no? De poner algo en valor nuevamente en un ciclo de producción. ¿Qué pasó en el caso de la Argentina? Bueno, la cifra general que tuvo en el 2019 es de 465 kilotoneladas. Y ahí, como para que tengamos en cuenta a ver cómo estamos, ¿no? Yo me puse a ver, bueno, qué pasa con otros países, como para ver si estamos generando mucho o poco. Si nos comparamos con el país vecino de Chile, Chile está en alrededor de 186, nosotros estamos en 465. Si nos comparamos con otro país latinoamericano como Brasil, Brasil ya aumenta mucho más, tiene más de 2.100 kilotoneladas. Ahora, si vamos a Estados Unidos y China, vos fíjate cómo cambia la situación, porque mientras que en Argentina generamos 465 kilotoneladas, en Estados Unidos se generan casi 7.000 kilotoneladas y en China más de 10.000. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? La diferencia también en cuanto, y esto obviamente está aparejado en cuanto al consumo, ¿no? Países que más consumen este tipo de productos van a ser también los países que más generen, ¿no? Los residuos de ese tipo de productos. Y esta cifra, esta tendencia, ¿no? Que va en aumento, tiene detrás algunas causas para explicarla. Por un lado, el incremento que hubo, ¿no? En el uso sobre todo de aparatos eléctricos y electrónicos, sobre todo los más pequeños. Exacto. Y te agrego, perdóname, Taís, te agrego algo ahí. Y la durabilidad, digamos, me parece que es algo que ha ido bajando con el tiempo. Eso hace también que permanentemente, bueno, es lo que la sociedad de consumo pregona eso todo el tiempo, estar comprando lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, y no sabés qué hacer con esa basura. Incluso en casa, a mí me pasa, digo, ¿dónde pongo esto? Este celular que ya no sirve más. ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde se recolecta? ¿Dónde, esto que vos decís, el hecho de que no se reutilicen? Hay minerales muy importantes que podrían ser reutilizados y estaríamos consumiendo muchísimo menos. Pero creo que la tasa de durabilidad también de los productos tiene que ver en esto. Totalmente. El ciclo de vida es más corto y hay un concepto que seguramente a las empresas no les gusta mucho, ¿no? Que se lo nombre, pero que es la realidad, que es lo que vos mencionás, que es la obsolescencia programada. Es esto también de crear productos para que no duren mucho tiempo. Y te voy a contar algo así personal. Hace poco empecé a tener problemas con la batería de la computadora, empecé a indagar en por qué era el problema y resulta que la batería tiene determinados ciclos de carga y cuando llega una determinada cifra a esos ciclos de carga, hay que cambiarla. Entonces, eso hace también a lo que vos mencionás, de esto de que el ciclo de vida de los productos son muy cortos e inevitablemente, si la empresa no se hace cargo de ese residuo, de eso que deja de utilizarse o que requiere de una reparación, entonces automáticamente se convierte en residuo. Y ahí entramos en otro problema, que es el tema de si hay o no posibilidades o de reparación o que haya leyes de responsabilidad extendida al productor. ¿Qué significa esto? Que si a vos un producto te deja de funcionar, que puedas llevarlo a la empresa productora de ese producto para que garantice que se haga cargo de ese residuo y que la gestión sea correspondiente para que se puedan aprovechar esos materiales reciclables. Acá en Argentina hay legislaciones a nivel local, no todavía a nivel nacional. Doy un ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, algunos puntos verdes que ahora están con actividad suspendida por el contexto de la cuarentena, pero que en su actividad habitual hay algunos puntos verdes especiales que aceptan algunos aparatos, principalmente los más pequeños, pero que los están aceptando para que tengan después una correcta gestión. Pero la realidad es que todavía sigue siendo muy primitivo los espacios que hay de reparación, porque si uno tuviera un lugar donde reparar, bueno, y si hay posibilidad de darle una nueva vida útil, sería lo ideal. Pero eso escasea y es algo que el informe identifica como una causa, no solo en el país, sino a nivel mundial, de que todavía hay muchas fallas en cuanto a la responsabilidad para que este tipo de residuos tengan una correcta gestión y que la debieron tener por tres motivos, por lo ambiental, por lo social y por lo económico. Lo ambiental, obviamente, porque por sus componentes, y si no tienen una correcta gestión, genera un impacto negativo en el ambiente. Por lo social, desde el punto de vista de la salud, porque tienen determinados componentes que pueden resultar ser químicos. Y por otra parte, por el económico, por esto que te mencionaba, hay minerales que tienen valor muy útil en este tipo de residuos y si no los estamos gestionando y reciclando correctamente, se pierde ahí también una posibilidad de negocio. Así que este es el panorama, lamentablemente, o sea, no es tan alentador porque viene aumentando en los últimos años y porque, de hecho, un dato que me faltó mencionar de la placa, la proyección para 2030 es que continúe en aumento. En 2019 hablábamos de 53 millones de toneladas, ahí vemos la proyección para 2030 de 74 millones de toneladas y en realidad tendríamos que ir hacia una tendencia a que se reduzca y no a que continúe en aumento. Veremos, ¿no?, si a partir también siempre dar a conocer este tipo de informes son un llamado también de acción a los distintos sectores que en este caso te diría que es tanto de los gobiernos nacionales y locales que establezcan leyes de responsabilidad extendida al productor como también de las empresas, sobre todo de este sector, de tomar medidas en el asunto. Sí, para mí, lo que les interesa es... Medidas, te diría, Taís, en el corto plazo, porque esto, con las cifras que vos estabas dando, realmente es tremenda la basura electrónica que se genera en nuestro país y en el mundo y el hecho de que no haya leyes y que todavía no se sepa qué hacer con ellas realmente es bastante preocupante. Sí, totalmente, y sobre todo teniendo en cuenta cómo viene aumentando también el consumo, porque son todos... Exacto, van de la mano. Pensando sobre todo en los pequeños dispositivos que, de hecho, justamente los pequeños equipos fueron los que mayor porcentaje tienen que se generaron de como residuo el año pasado, ¿no? Que van de todo tipo, desde calculadoras, desde celulares, o sea, todo lo que son pequeños dispositivos eléctricos y electrónicos fueron los que más se han descartado el año pasado. Entonces, ante una sociedad que cada vez consume más y que demanda más este tipo de productos, es necesario que eso vaya acompañado también de una gestión respecto de, bueno, qué se hace con su vida útil. ¿Esto quiere decir que no hay medidas al respecto? No, de hecho, hay empresas muy conocidas de celulares que si vos vas con un celular viejo te lo toman como parte de pago y ellos tienen... Eso sería lo ideal, que lo hagan todas las empresas. Que si uno tiene un aparato de esa empresa que está en desuso, que está viejo, que se rompió, que por lo menos haya algún tipo de programa y de recompensa. Así sea, bueno, tenés un 10, 15% de descuento en otro producto, pero que sea algo también para que estimule al cliente a decir, bueno, me ocupo de llevar este aparato. Ese sería como el programa ideal, ¿no? A que funcione eso y que haya más posibilidades también de reparación. Lo que te quería mencionar era que si te interesa el tema de obsolescencia programada, yo siempre recomiendo que lo puedan encontrar online. Hay un documental español que se llama Comprar, Tirar, Comprar y que describe muy bien esto de cómo ha cambiado el paradigma en las industrias de crear productos para que dure un poco. Es muy interesante ver eso. Comprar, Tirar, Comprar. Así se llama el documental. No lo he visto, pero sabía de la existencia y me parece que es muy interesante como para poder verlo. Taís, muchísimas gracias por toda esta información que nos has traído. El martes que viene, el blazer, ¿eh? El blazer. Me preparo, me preparo. A ver, te hago un desafío. Rojo, llegarán a conseguir y salimos los dos de rojo. Lo veo complicado, lo veo complicado. Lo voy a trasladar a las altas esferas. Dale. Muchísimas gracias, Taís. Que tengas una buena tarde. Igualmente. Muy bien, y hablando de obsoleto... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Disculpe, disculpe, no. Disculpe, disculpe.